Yo he visto las entrevistas de los agentes de la DEA que estuvieron involucrados en la serie Narcos y que estuvieron involucrados en la búsqueda de Pablo Escobar. Ellos dicen que Pablo Escobar fue muerto por el bloque de búsqueda que tenía el gobierno colombiano. Yo no lo creo. Yo estoy de acuerdo con el hijo cuando el hijo dice que Pablo se asesinó él mismo. Si Pablo una vez me dijo que los gringos nunca lo iban a llevar caminando, lo iban a llevar horizontalmente. También él llegó el momento en que se te das cuenta del tiempo que Pablo se quedó en el teléfono con su familia, sabiendo que en ese momento ya lo iban a rastrear. También se dio de cuenta de que si él no moría, eventualmente su esposa y sus hijos, que él sí quería muchísimo, los iban a matar. Yo creo que él tomó la decisión de morir y morir como él dijo de que iba a morir. Nada entregado de rodilla, sino luchando. No para mí sin significado o valor, simplemente Pablo no fue asesinado. Pablo se asesinó o se suicidó él mismo.